La Divestía El sol sale en la mañana y suena el despertador No estuve aquí en mi cama hasta la diosa del amor Fuiste mía, yo fui tuyo, son las cosas del destino En la puerta está tocando, tu novio mi mejor niño Comenzamos como un juego, sin malicia nos cruzamos Revocaron nuestros cuerpos y dormidos nos quedamos Hace día yo fui tuyo, no sedujo la pasión Nos sorprendió la mañana, ni comprendimos nuestro amor Estuve en la cama contigo Contigo estuve en la cama Eres novia de mi amigo Y me ha salvo con tu hermana Estuve en la cama contigo Reventados por las ganas Como mirar a la cara A mi amigo y a tu hermana Como mirar que eres sexy, que tenerte fue sensual Los errores son humanos pero siempre hay que pagar Fuiste mía, yo fui tuyo, son las cosas del destino Ahora yo pierdo a tu hermana Y tú pierdes a mi amigo Yo quise llegar al cielo, en la gloria nos sentimos Hacíamos dos fieras, nos sentíamos felinos Aquellos dos fieras, nos sentimos Aquellos dos son los sexos, al final pues ya nos dimos Que en la cama fuimos fieras Y aún los dos perdidos Estuve en la cama contigo Contigo estuve en la cama Eres novia de mi amigo Y yo salgo con tu hermana Estuve en la cama contigo Reventados por las ganas Como mirar a la cara A mi amigo y a tu hermana Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina